Con Jesús por la mañana Jesús es el evangelizador por excelencia y el evangelio en persona. Su solicitud especial por los más vulnerables y excluidos, nos invita a todos a cuidar a las personas más frágiles y a reconocer su rostro sufriente, sobre todo en las víctimas de las nuevas formas de pobreza y esclavitud. El Señor dice, en los más pobres y abre tus manos para compartir y ofrecer con alegría todo lo que eres. Y si alguien necesita de tus bienes, sé generoso y comparte. Ofrece tu día por las intenciones del Papa.